Reiteran, es reiterante, reincidente, le quitan la licencia. Así cuando hay voluntad de servir a la comunidad. Pero si voy a estar esperando que me rompan la mano y otras cosas más también, entonces estamos mal, pues, estamos mal. Nosotros queremos, alcaldes, que atiendan a los vecinos, que estén en reunión, que estén en sesión. Este señor, Felipe Ormeño, que ha hablado también, ¿cuántas veces ha ido a hablar? Ya se vino a Lima, con su propio pasaje, en su bus. Lleno de granos, todo el cuerpo, con la prostatitis, vino a Lima. Presenta una carta en agosto, con la adina, no lo recibe. En septiembre, ni siquiera lo han llamado, pero cualquiera, pues, por sentido común, por sensibilidad humana, cristiana. Envío, pues, una asistente social, envío a un adjunto, tanto huelepedo que hay a su alrededor. Voy y digo, oye, señor, ¿cuál es su problema? ¿En qué lo podemos ayudar? Así hace un funcionario que quiera servir a la sociedad. Por eso tenemos que meterlo en el...